Si una pareja heterosexual se casa, no impacta en el presupuesto del Seguro Social, pero si es gay, entonces sí impacta. ¡Ah, cabrón! A ver, explíquenme ese fenómeno que no queda claro, yo les digo. El discurso es buenísimo, me divertí mucho porque les decía yo, mejor reconozcan que son homófobos. Es más, les dije, hay muchos panistas que son gays, salgan del clóset, yo voy a defender que tengan seguridad social, que no los discriminen, que no los atropellen. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a la conferencia del diputado Fernández Noroña, donde hoy habla de su candidatura, habla de Lorenzo Córdoba, de cómo ha saboteado la consulta para enjuiciar a expresidentes. Además, amigos y amigas, habla de la hipocresía de Acción Nacional y del PRI. Vamos a ir a su transmisión porque, amigos y amigas, está muy interesante. Dejenles cuento una anécdota que parece una digresión. La última sesión, el último debate que tuvimos en abril de 2012, cuando terminaba el periodo ordinario de la 61ª legislatura, se discutió el darle seguridad social a las parejas del mismo sexo. Y el PRI y el PAN se opusieron, sobre todo el PAN, pero el PRI también. Y decían que iba a afectar el presupuesto, los matrimonios gays, que iba a afectar, que iba a pegar en el presupuesto del Seguro Social. Entonces yo les decía, a ver, cabrones, explíquenme, esto yo no lo entiendo. Si una pareja heterosexual se casa, no impacta en el presupuesto del Seguro Social. Pero si es gay, entonces impacta. Ah, cabrón, a ver, explíquenme ese fenómeno que no queda claro. Yo les digo, el discurso es buenísimo, me divertí mucho porque les decía yo, mejor reconozcan que son homófobos. Es más, les dije, hay muchos panistas que son gays, salgan del clóset, yo voy a defender que tengan seguridad social, que no los discriminen, que no los atropellen. No, hombre, fue festiva esa intervención, pero demostraba su enorme hipocresía. Así están ahorita compañeros y compañeras, que dicen que yo voy a dividir porque quiero ejercer mi derecho, mi derecho a ser precandidato y candidato. No, es que no eres de Morena. Puedo ser formalmente afiliado de Morena cuando me diera la gana. Cuando me diera la gana. No lo voy a hacer porque no es ese el impedimento. Esteban Moctezuma no es de Morena. Juan Ramón de la Fuente no es de Morena. Por poner un par de ejemplos de los que mencionó el compañero presidente. ¿Por qué ellos sí pueden, si deciden, porque los mencionó el compañero presidente? No somos el PRI, se los vuelvo a recordar. Y él también lo dijo esta semana. No hay una persona que decida quién participa y quién no. Perdón que se los hable con mucha claridad. Y si ellos quieren, no dividen, porque los mencionó el compañero presidente. Por eso ellos no dividen. Y si alguno de ellos se empeñara y se saliera, no divide, de todos modos. Porque los mencionó el compañero presidente. A ver, explíquenme eso, porque no me está quedando claro. No deben hacer politiquería dentro del movimiento. Eso no es correcto. La hipocresía no cabe dentro del movimiento. Hay que ser claros de a quién se apoya y impulsarlo. No, ya les dije, compañeros, amigos míos, va a ganar Ebrard, obvio que lo están apoyando. Pues qué bueno, cabrón, los felicito. No les debe preocupar, entonces nada. Si va a ganar, pues que gane, ¿no? Entonces es incorrecto. ¿Por qué hay una veda electoral del INE majadera? No tienen vergüenza, no han hecho nada, empiezan a veda. No, los que son actores públicos no pueden llamar. Puedes llamar a votar, porque ellos lo están haciendo. Puedes llamar a participar, pero no debes decir cómo, porque eres funcionario público. No, no tienen nombre. Van a poner un tercio de las casillas, los miserables han saboteado la consulta, están en contra de la participación de la gente. El cretino de Lorenzo Córdoba ya dijo que quiere ser candidato a la presidencia. Pues que renuncie al INE. Que renuncie al INE. Porque él es el primer impedido. No puede ser árbitro y jugador. Que se vaya a hacer su militancia a la derecha. Apenas se salga de ahí, se va el bote de la basura. Nadie le va a ofrecer ni la candidatura a regidor de la alcaldía donde viva. Nadie le va a ofrecer ni siquiera ser representante de casilla de un partido. No vale nada. No vale nada. Pero, ahí van, ¿no? Y entonces se imponen la veda electoral. Pero hay compañeros y compañeras que imponen la veda electoral presidencial. ¡Bravo! Que el compañero canciller haya en una mañanera dicho que en su momento buscara. ¡Bravo! No divide. ¡Bravo! Ah, y si yo digo que quiero, divido. Y no lo digo en la mañanera. No lo he dicho en tribuna, de la Cámara o del Senado. En la permanente no he dicho voy a buscarla. No he dicho eso. No he usado los espacios para legítimamente manifestar mi aspiración. Y solo porque lo digo, divido. No. Vi que ya están con su campañita poniendo a Porfirio, a John Ackerman y a Irma Eréndira Sandoval, que han servido al movimiento. Pueden equivocarse, pero son leales compañeros que han servido al movimiento. Pueden ser sectarios, pero han servido al movimiento a traidores. Traidor Porfirio, traidor Monreal, porque dijo que va a ser candidato. Él ya dijo, es evidente que el movimiento difícilmente lo va a ser su candidato. Y él dice, bueno, pues yo igual soy candidato. No dijo igual, dijo, voy a hacer. Yo voy a estar en la boleta. Pues si rompe. Así está. La vida. Y ya me ponen ahí también. Cuando yo tengo una trayectoria de lucha, de consecuencia, yo no me he acomodado. De entrada no vengo del PRI. De entrada no vengo del PRI. Segundo, toda la vida he luchado. Nunca he dividido. Cuando era dirigente del PRD en 1993, perdimos por un voto la candidatura de gobernador. El que era mi candidato era Octavio Moreno Toscano. Ya murió. Un pinche voto. Perdimos dos, pero uno, Octavio, hubiera votado, no votó, porque el güey no se registró como delegado. Perdimos por dos votos. En Cinas nos ganó la candidatura. Nos hicieron chingaderas, nos hicieron trampas, pero yo organicé el proceso. Entonces, ahí un compañero que era mi amigo, Rubén Islas, nos hizo chingaderas, nos jugó el dedo en la boca. Y nos ganaron por dos votos. Yo acepté. En el PRD se estilaba, como ahora en Morena, se iban toda la campaña a quien perdía a chingarte. A Arellano, Francisco Arellano, que ya murió también, y a mí. En el 90 fuimos el candidato a presidente municipal, yo candidato a diputado local, y quienes perdieron. Toda la campaña nos anduvieron chingando. Una gira que hizo el ingeniero Caras, ahí fueron a jodernos. Toda la campaña nos tuve madreando. Cuando nos ganó en Cinas, por dos votos, por uno, yo era presidente del PRD y lo acompañé a todo el Estado a hacer campaña en unidad. Éramos archi adversarios internos en el PRD. Yo lo acompañé, toda su gira, toda su gira. No le hacía mucha gracia, pero era, era correcto en unidad. Siempre he sido unitario. Cuando yo me inconformé, porque el compañero presidente en 2012 perdonó al tomandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojoza, me fui solo a hacer campaña a su favor. Nunca generé división y ya me había madreado el movimiento. Me habían dejado fuera de la candidatura a jefe de gobierno y ni siquiera candidato a diputado local me dejaron ser. No me dejaron nada. Yo ganaba el distrito mío local de Iztapalapa muerto de la risa. Nada. Nada. Estuve en campaña con Mancera. Ya les he dicho que me ofrecía un cargo ahí pedorro. No quise. Bien de sueldo, pero pedorro. No quise. Y me eché un cruce de desierto duro. Seis años. Cuando muchas y muchos de los que hoy intrigan en mi contra estaban apoyando al PRI o al PAN o les tenían miedo, yo llevaba décadas plantándoles cara. A los 23 años me enfrenté abiertamente por primera vez. Defendiendo el derecho de la gente a seguir en renta en las unidades habitacionales y logrando un contrato de arrendamiento del que me enorgullezco a la fecha que le daba renta congeladas a viudas, pensionadas y esposas abandonadas. Les daba renta congelada. Seguro social en su intención de vender empezó a venderle al marido que había abandonado a la familia sacando a la gente. Nosotros logramos un contrato que les garantizaba la permanencia en la vivienda. Al final todo el mundo compró. Años después logramos, por lo tanto, que los precios se congelaran, logramos que la gente se hiciera un patrimonio. Nosotros estábamos por la edad de que siguieran en renta. Esa es la verdad. Y el contrato que logramos es un... es una chingonería de contrato. De contrato con contenido social. Por ahí anda. Cualquiera búsquelo. Me enorgullezco de él. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Además, dale manita arriba, comparte la información y activa la campanita. Así, de esa manera, te llegará inmediatamente la notificación cuando subamos contenido. Y ya sabes de la política de México, lo que está haciendo el presidente López Obrador y también las campañas en contra de este gobierno que está haciendo la derecha de México. Amigos y amigas, me despido de esta información y nos vemos en el próximo video.